Congresista, tenemos un montón de temas para tratar, pero queremos empezar por esta intervención arbitraria que usted denunció y además dejo con obstancia en el vídeo que usted mismo publicó en sus redes, de cuando se dirigía la marcha con la parola policía para un control de identidad. ¿Por qué? A ver, quisiera en principio aclarar que ayer, digamos, este control de identidad y luego una revisión de mi automóvil, o sea, no es mío, pero el auto que normalmente uso, que fue en inmediaciones de la Avenida Brasil. Siento que hay una normalización. ¿El auto, perdón, que le asigna el Congreso de la República? No, 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 el Congreso a mí no me ha asignado ningún vehículo, quiero aclarar, no me ha asignado ningún vehículo. Este es un vehículo que uso, digamos, de manera particular y en realidad ayer cuando estuve en las inmediaciones de la Avenida Brasil, el efectivo policial solicitó que el vehículo se detuviera. Yo pedí, como creo que cualquier ciudadano haría, pedir explicaciones, cuáles eran las razones. De hecho, yo estaba acompañada de la persona de seguridad, digamos, que asigna el Estado. El mismo superior solicitó información, no se le brindó mayor explicación y luego, digamos, me dijo que necesitaba revisar el automóvil. Yo le dije, bueno, le dije que lo hiciera, pero pedí explicaciones, porque yo quiero aquí explicar, Daniel y Andrés, dos cosas. Además, congresista, congresista, disculpe, pero ahí vemos además que el objetivo policial tomaba fotos de las pancatas que usted tenía en el auto. Así es, así es. Entonces, yo quiero decir públicamente que aquí hay una normalización, digamos, de asumir que la policía te puede intervenir, te puede pedir control de identidad, puede revisar tus pertenencias sin darte ninguna explicación. Eso es una normalización peligrosa que se ha venido dando desde diciembre hasta la fecha. Y de hecho, los ciudadanos lo han venido denunciando. Y ayer lo que me ha sucedido es lo que le pasa a un ciudadano que se moviliza de cualquier región donde la policía sube al vehículo, registra las pertenencias. ¿Y qué dicen los protocolos y el propio Código Procesal Penal? Lo que menciona es que para estas intervenciones, sean controles de identidad o sean revisión de pertenencia, como puede ser un vehículo, tiene que haber primero la presunción de un delito, la presunción de un delito, la sospecha de un delito. Pero además, en el caso de una revisión, tiene que haber incluso un acta de intervención que la fiscalía luego se deriva. Y en este caso, claramente no ha habido ninguna de esas dos situaciones. Y para mí, por eso, esto es un acto de arbitrariedad y es un abuso de autoridad, porque lo que se ha hecho es no seguir con los procedimientos que establece. Yo entiendo que hay voces políticas que quieren normalizar esta situación y yo personalmente no lo voy a admitir, porque detrás de este acto hay una arbitrariedad que le ocurre a muchos ciudadanos que lo han denunciado abiertamente. Y por eso yo me ratifico en la presentación de una denuncia penal por abuso de autoridad en este caso concreto. Y voy a exigir que se cumplan rigurosamente los protocolos para los temas de control de identidad y para la verificación de audio. Y como ustedes han visto en las imágenes, a mí no se me abrindo una explicación. Lo único que se me dijo que era que el polo era el contexto, era la pancarta y eso no representa ninguna sospecha. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Cómo es que detuvieron, congresista, el vehículo? Porque ustedes estaban en el interior del mismo. Entonces ellos han parado el auto y han observado, digamos, algunos detalles y se dieron cuenta de pronto del polo que usted lleva? No, a ver, yo estaba parada en la Avenida Brasil, justo ahí en la esquina, estaba parada, porque habíamos quedado ahí encontrarnos con una parte de mi equipo para poder ir a la movilización, que además yo lo dije de manera pública. Yo tenía el polo, que el polo dice, no matarás ni con hambre ni con vales. Entonces teníamos la pancarta, una de las pancartas que tenía la justicia para Rosalino Flores, y teníamos una matraca. Entonces subí al auto y de pronto el policía se acercó cuando ya estábamos avanzando y pidió y señaló que el auto se estacionara. A mí me llamó mucho la atención. De hecho, el efectivo que me acompañaba se bajó, le pidió explicaciones, no le dio la razón. Y el efectivo me dijo, bueno, que él no entendía. O sea, me dijo, no entiendo qué es lo que está sucediendo. Entonces él insistió y yo dije, por favor, que se pare el vehículo para evitar, digamos, que hay una situación mayor. Entonces yo bajé y pedí explicaciones y no se me brindó ninguna explicación objetiva. Lo que se me dijo, como vuelvo a decir, es que era el polo, era el contexto. Esas para mí no son ninguna explicación objetiva. No estamos ante los supuestos en los cuales la policía puede actuar. Y en realidad yo exijo que la policía actúe en los marcos de Dios. Yo, digamos, no he hecho ningún abuso de mi condición, como algunos han intentado entrever. Al contrario, yo siempre he exigido que todos los funcionarios o cualquier servidor se apeguen al marco estricto de la ley. Y eso es lo que yo considero que la policía también debería hacer. Y en estos casos existen protocolos de actuación, protocolos para las intervenciones de control de identidad, protocolos para la intervención de objetos personales o de un vehículo o para un registro. Existen protocolos y eso es lo que debería cumplirse de manera estricta. ¿Usted se identificó como congresista? Bueno, este, cuando el señor me intervino, me pidió mis documentos. De hecho, el efectivo ya sabía. Yo sabía, él sabía que yo era congresista. Él tenía... Y el seguridad del Estado. Claro, yo le alcancé los dos documentos. Le alcancé mi credencial y le alcancé mi DNI. Él me pidió que le entregara los dos documentos. Yo le alcancé. ¡Gracias! ¡Gracias!